El reto de este año fue representar por medio de cuatro imágenes cuatro días del festival. Se buscó tener un eje principal que era la luz latinoamericana y encontrar una excusa gráfica para poder representar por días una imagen muy puntual. El reto de trabajar a varias manos también responde mucho al concepto que se buscaba dentro de la imagen, que era expresar mucho la diversidad que hay dentro de las diferentes culturas latinoamericanas. Se buscaron cuatro figuras, cuatro deidades. Chía, por ejemplo, que es la diosa de la luna. Se tuvo en cuenta primero cómo todo el contexto climático, por eso la paleta de colores es un poco nocturna. Evocamos mucho la tierra, que es finalmente de donde viene la mayoría de pensamiento indígena y muchos verdes también. La batería se ha visto siempre como un instrumento mucho más masculino que femenino. Chía es una especie de protectora en la cual viene a romper ciertos paradigmas. Malaigua es un mito huayú, es una deidad que representa el origen, la naturaleza en sí misma y a sí mismo de donde venimos. Me pareció muy importante hacer esa asimilación porque para muchos, personalmente para mí, el punk nació aquí en Latinoamérica y la naturaleza es algo muy punk. Es dura en sus procesos, pero también es fluida y natural como en la forma de buscar posturas frente a la vida y frente a la existencia. Y eso se ve representado en la música. El dios de la muerte para el día del metal de los rojos siempre te van a dar un poco más de fuerza. Él tiene un instrumento en su espalda que es una guitarra hecha de huesos. La escena es dramática, pero también tendría que ser fuerte para el público al que va. Es rocosa, es un poco visceral. La deidad de Bachó es una deidad muy importante. En este caso el agua fluye, la serpiente tiene que ver con los cuerpos acuáticos, con la sabiduría, con esa forma como de fluir en la naturaleza. Y encontré como un punto de partida muy interesante en eso, para las partes más festivas dentro de la música, porque el rock también es una fiesta a disfrutar Rock al Parque después del encierro, porque llevamos mucho tiempo sin este festival, entonces a darla toda. ¡Gracias!